Una serpiente parlante engaña a una pareja en un jardín paradisíaco. Si te detienes un momento a pensar, esto parece una fábula o un cuento infantil. Pero esa es la historia de Adán y Eva, en el libro de Génesis de la Biblia Sagrada. ¿Cómo podemos creer que el hombre y la mujer surgieron de esta forma? Sería más o menos como leer la historia de los tres cerditos y creer que los cerdos realmente hablan. Entonces, ¿cómo podemos creer que una serpiente también hablaría? ¿Será que lo que Moisés escribió en el Génesis 1 y 2 era solo una fábula y no un hecho histórico? ¿Fue ese el primer relato de la creación humana? O como dicen algunos estudiosos, los hebreos copiaron antiguas leyendas sumerias. ¿Cuál fue el verdadero origen de Adán? La verdad es que muchos teólogos cristianos dicen que debemos descartar esta parte del Génesis, como relato histórico, y que fue solo un poema antiguo del pueblo hebreo, algo como una metáfora, una leyenda para su pueblo. Otra hipótesis fue planteada por el autor C.S. Lewis, que escribió las famosas Clónicas de Nárdenas. Llegó a decir que Adán fue el primero ejemplar moderno del Homo sapiens, el primero que pudo pensar por sí mismo y evolucionar. Un claro intento de unir la Biblia con la teoría de la evolución de Charles Darwin. En ese caso, Adán sería el resultado de la evolución de los hominidios, que vinieron antes de él, como el Homo habilis, el Homo retos y el Homo neandertal. Proceso que tardaría millones de años desde que la forma más primitiva hasta llegara a Adán. Pero el problema de ese pensamiento, que sería una manera de defender racionalmente la Biblia, es que te llevará a otro problema muy grande. Si Adán fue una consecuencia de una evolución y no existió ningún pecado original por haber desobedecido a Dios al comer el fruto prohibido, ¿por qué Jesús murió en la cruz para redimir al pueblo de una transgresión que nunca existió? No tendría ningún sentido su sacrificio en la cruz. Seguiendo ese razonamiento, tendríamos que creer en esta historia de la serpente parlante y del hombre hecho de Taro. Entonces, si pensamos que historialmente ocurrió, tiene que haber algún registro histórico fuera de la Biblia que lo compruebe. No tendría ningún sentido un hombre llamado Moisés que vivió 1500 años antes de Cristo, cuando ya existía la Escritura, relatar esa historia y nadie anterior a él siquiera mencionar este hecho. Entonces tendríamos que investigar más de ese tema y llegar hasta el primero relato histórico que tenemos conocimiento para descubrir de dónde surgió Adán. Si solo Moisés hubiera relatado sobre eso, algunos podrían haber dicho que podría haber sido una invención y apelar solo para la fe. Pero si encontramos más personas anteriores a él, relatando el mismo hecho, ahí sí tendríamos que al menos considerar la hipótesis del texto. A pesar de parecer un poco extraño para el ser humano moderno, al menos se considerara la hipótesis de haber sido real. Pero lógicamente, dos personas cuando contando la misma historia nunca coinciden en todo. Siempre existen algunas contradicciones. Por ejemplo, si tu abuelo y tu padre cuentan la misma historia de cuando ellos eran jóvenes, escucharán la misma historia pero con visiones diferentes. Volviendo 3000 años antes de Cristo, es decir, 1500 años antes del nacimiento de Moisés, en la antigua Mesopotamia, encontramos relatos muy parecidos al de Adán. En una excavación arqueológica, se encontraron miles de tabillas uniformes, algunos recibos, leyes, cartas y para sorpresa de muchos, relatos de lo que serían los árboles de la humanidad. Muy parecido a lo que está escrito en el libro de Génesis. Los antiguos egipcios escribían sobre el primer ser humano de la humanidad, y él era conocido por varios nombres, Adamu, Adimu, Adapa y otros nombres muy parecidos al de Adán, ¿verdad? Esto es común. Generalmente, un nombre se modifica entre diferentes países. Juan, por ejemplo, puede llamarse John, dependiendo del país, pero es el mismo nombre. Las tabillas revelaron que desde hace muchos años, ya había una tradición del pueblo de Mesopotamia sobre el ancestro de todos los seres humanos, que se llamaba Adapa. Se encontraron cuatro fragmentos de esa historia. El poema original habla sobre la vida eterna. Adapa, conforme descrito en las tabillas uniformes, encontradas en las ruinas millonarias, era un servo de Dios, Ea, o Enki, para los sumerios, divindad de las aguas, de la sabiduría y de la creación. Aquí ya tenemos algo parecido con el Génesis, en el que el Espíritu de Dios, al inicio de todo, se movía sobre las aguas. Enki vivía en Eridu, una de las primeras ciudades de la historia humana. Vale informar que Eridu y Eren, o Edenu, significan lo mismo, es decir, paraíso. Con una inteligencia y sabiduría fuera del común, Adapa era visto como un modelo del servo fiel, dedicando su vida al servicio del templo y a la adoración de su dios. Ea, impresionado con su devoción y comprensión, compartió con Adapa conocimientos celestiales, pero no le concedió la inmortalidad, una decisión cuyas consecuencias serían eternas. Un día, mientras navegaba en las aguas para pescar, Adapa fue sorprendido por una tormenta violenta provocada por el viento sur. En un acto de fuerza descomunal, fruto tal vez de su ira y desesperación, Adapa rompió el ala del viento sur, calmando la tormenta, pero también interrumpiendo los vientos que eran vitales para la vida en la región. Anu, el dios de los cielos, sorprendido y irritado con la audazia de un mortal interferiendo en los asuntos divinos, convocó a Adapa hasta su presencia celestial para ser juzgado. Antes del juicio, Ea enseñó a Adapa sobre cómo comportarse delante de Anu, y le advirtió que rechazara cualquier oferta de alimento o bebida, pues podría ser un medio para asegurar su muerte definitiva, ya que esos alimentos eran exclusivos de los dioses. Al llegar a los cielos, Adapa se encontró con Anu, que curioso sobre su sabiduría y el coraje de un mortal, preguntó por qué había roto al ala del viento sur. Tras escuchar la explicación sincera de Adapa, Anu en lugar de castigado decidió ofrecer el alimento de la vida, y el agua de la vida, como reconocimiento a su sabiduría y servicio. Aquí también recordamos aquella pasaje de Génesis 3, en que la serpiente le dice a Eva que si con ese del fruto no moriría, sino que sería igual a Dios. Sin embargo, siguiendo los consejos de Ea, Adapa rechazó los dones, perdiendo así la oportunidad de ganar la inmortalidad. Anu percibiendo la influencia de Ea sobre Adapa, y admirado por su lealtad, permitió que Adapa regresara a la tierra, pero como un mortal. Existen también otras historias parecidas en el Oriente Medio, muy similares a la historia de Adán, como por ejemplo en el épico de Gengamesh, su amigo Enquidú, es seducido por una sacerdotisa de la diosa Kishar, después de eso pasa a tener el conocimiento pleno, otra vez algo similar a la Biblia, cuando relata sobre el árbol del fruto del conocimiento en el jardín del Edén. Muchos de esos tabillas, también mencionan el diluvio y la torre de Babil, mostrando aún más las similitudes con el libro de Gengamesh. Lo que tienen en común estos poemas son la creación de una pared humana que trae el paraíso por una desobediencia, y una maldición que trae por fin la mortalidad del ser humano. Después de todos esos tabillas encontrados, negar el hecho de que prácticamente toda población antigua mencionaba el mismo hecho de la creación del primer ser humano por Dios, no es posible, dando a entender que el hecho del Gengamesh sí ocurrió. Pero ahí surgió otro problema. Muchos que antes decían que la historia era falsa, ahora dicen que el hecho sí pudo haber existido, pero que los mitos sumerios son originales, que el Gengamesh sería un plagio. Pero como ya expliqué en otro video, de acuerdo con Kenneth Kitchin, profesor de Egiptología, la regla en el Oriente Antiguo era que siempre que una copia de un mito era hecha, ella añadía varios detalles a la historia, o sea, colocaba muchos elementos que no existían en el original, entonces la Biblia no fue escrita para plagiar, sino para corregir los errores que esos mitos estaban cometiendo. Recordando que después del diluvio, la población que quedó se separó y se alejó de los conocimientos de sus antepasados, así el monoteísmo, creyó solo Dios, que era practicado antes del pueblo, dio lugar al politeísmo pagán, cambiando la historia original, corregida por Moisés en el libro de Gengamesh. Pero, ¿y tú? ¿Conocías estas historias? ¿Quieres saber más historias parecidas a estas? Entonces, deja tu like y suscríbete al canal. Hasta el siguiente video.